El presidente López Obrador obtuvo 640 mil votos en la pasada elección federal. Pues nuestro ideal sería obtener mínimamente los mismos votos que obtuvo el presidente. No hay que dejar de ver que en una elección local la participación política baja. Es decir, no es la misma participación que hay en un proceso electoral presidencial federal a un proceso electoral local. Es menor la participación, por lo tanto, la votación de todos los partidos tiende a ser más baja. Nuestra ruta, por supuesto, es tener más del 50% de la votación en el Estado del total de participación ciudadana. La idea es buscar que los resultados que se obtuvieron en el pasado proceso electoral se repitan en términos, por lo menos, de porcentaje, ubicando que puede no ser la misma votación en virtud de que hay menor participación política en una elección local. En un proceso electoral como el que enfrentamos caben todos. Cabe toda la gente de buena voluntad, gente honesta, gente que no haya cometido actos de corrupción, gente que afecta al partido, por supuesto que no cabe. Pero sí caben toda la gente que quiere participar, independientemente que puedan ser, tengan otra afiliación partidista, otra afiliación política. No estamos abiertos a eso, pero no se nos olvide que Morena hoy por hoy ocupa el lugar número uno en preferencia electoral. Es decir, sí necesitamos otros, pero Morena es lo suficientemente fuerte. Nunca debemos de pecar, la soberbia es un pecado político. No creo que no, nosotros necesitamos que vayamos muchos. Y no solamente los partidos, necesitamos la sociedad sin partido. Necesitamos demostrar la contundencia para derrotar un régimen que ha gobernado más de 20 años este estado. Más allá de que en la cabeza hubo una interrupción momentánea, pero él fue el mismo grupo político que sostuvo esa cabeza y nosotros no queremos ya continuar con ese mismo proyecto. Y por eso creemos que Morena hoy por hoy, Morena por sí misma, con su alianza o la posible alianza, nos da para ganar por un porcentaje muy importante, superior al 50% de la elección. Yo nada más les muestro una encuesta que acaba de hacer parametría, una encuestadora nacional que creo que hoy por hoy es de las más prestigiadas del país, donde ubica a Morena con la mejor percepción respecto a los otros partidos políticos. La conoce el 96% y tiene una opinión efectiva del 52%, mientras que el PRI tiene el menos 17% y el PAN menos 11%, con el mismo nivel de conocimiento. Esto es Morena en el estado de Sonora. Pero si vamos todavía más, este cuadrito nos indica esta esquina, esta esquina como la mejor esquina, estamos aquí, mientras el PRI y el PAN están abajo en los negativos. Y si voy más todavía, ya de preferencia electoral, en preferencia electoral, vemos que, con una preferencia efectiva, Morena tiene el 50% de la votación, el PAN el 12, el PRI el 22, PRD3, PT, etcétera, solitos. Pero si nos vamos a la alianza, a un posible acuerdo de coalición, que obviamente hay que construirlo, si fuéramos solamente PT, Morena y Verde, contra PAN, PRD y MC, traíamos 54% de la votación. Si se unieran todos contra nosotros, traíamos 56% de la votación. Esta es la primera encuesta que se hace cara a cara en el marco de la contingencia sanitaria, es decir, no es una encuesta telefónica. Sí, hay muchas encuestas, pero esta es la primera que se hace cara a cara en el marco de la contingencia. Más de 4.000 cuestionarios con un margen de error del 1.5%. Cualquiera que quiera comparar una encuesta como esa, tendría que ser una igual a esta. No podría ser una telefónica, porque la telefónica, los márgenes de error, son mucho más amplios que cara a cara. Supuestamente lo que estoy mostrando, o sea, tenemos un partido fuerte, no puedo hablar, obviamente, por cuestiones de candidaturas, por la restricción jurídica que, lamentablemente, existe, pero, por supuesto que creo que no hay personaje en Sonora más identificado con la cuarta transformación, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que Alfonso Durazo. Y creemos que estos números que ahora muestro nos permiten tener la tranquilidad que el candidato que sea de Morena va a hacer y que, evidentemente, hay una manifestación unánime o prácticamente unánime, para no equivocarme, prácticamente unánime, de todos los actores políticos de Morena para que Alfonso Durazo encabece los esfuerzos a la gubernatura del Estado. Muchas, muchas ventajas que tiene Alfonso. Primero, es un hombre preparado y que conoce a su Estado. O sea, yo que es un hombre que nació en la Sierra Sonorense, pero como muchas personas que nacen en estas zonas del Estado y que quieren progresar y quieren salir adelante, eso fue Alfonso Durazo. Irse primero a estudiar, a la secundaria, a Agua Prieta, cruzar, a hacer labores, hasta de lavar autos para salir adelante y sacar su preparatoria, irse a estudiar a México, ser un hombre de primer nivel en el Servicio Público Federal y venir a poner toda su experiencia adquirida, sin perder nunca sus raíces, su familia está aquí, sus padres están aquí, sus hermanos, la mayor parte, están aquí, sin perder nunca sus raíces, viene a gobernar un Estado. Yo que esa experiencia no la tiene absolutamente nadie de los que han gobernado ese Estado los últimos 20 años.